¡Ey! ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Pues bueno, como ya saben, el tema de esta semana son cómo ligar en el antro. Y pues, les voy a dar unos tips para, pues, ligar en el antro. Y pues bueno, yo la verdad de tips para ligar es que... ¡Yo no sé ligar! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me mato? Bueno, la verdad es que el tip número uno que tienes que tener para ligar es primero tienes que ponerte tu mejor ropa, que bañarte, todo. Y pues, no andar así como pajarita. Bueno, pues, este... Ya una vez que tienes el primer paso, que tienes tu mejor look, que pues hay que vestirse a la ocasión, por supuesto. El segundo paso es encontrar a un chavo que te guste. Entonces, yo tengo una técnica que es, por ejemplo, este... Ir y ver a los chavos, así de lejos, el que te llame la atención, ¿ves? Y lo estudias un poco, ¿ves? Pues como con quién está y todo. Bueno, pues el siguiente paso, una vez que ya encontraste a la víctima, es como investigar con quién viene, si están sus amigos, y pues, acecharlo solo, por supuesto. Entonces, tienes que encargarte que no estén ni tus amigos cerca, ni sus amigos cerca. Y después, ya que sepas dónde está, pues, vas y atacas. Pero, pues, bueno, algo que yo no entiendo, que... ¡No entiendo por qué hacen! Es cuando llega alguien y te dice, oye, es que te puedo presentar a mi amigo. Eso es algo súper tonto. No lo hagan, chavos, de verdad. Está súper mal, se ve súper mal, van a quedar en ridículo. Así que no lo hagan. A mí me lo han hecho muchas veces y no está padre. Bueno, pero bueno. Otro tip, que también es muy importante, es no salgan, por favor, no salgan con amigos guapos. La verdad es que si ustedes salen con sus amigos más feos, pues, obviamente esto los va a hacer resaltar. Y, pues, la gente cuando los vea de lejos, les va a llamar la atención. Y, pues, así. Entonces, ya van a salir con sus amigos más feos, los que parezcan gargolitas, y, pues, esos los sacan y van a hacer que ustedes se vean espectaculares. Y, por último, relájense, chavos. No lleguen como yo cuando llegué al DF con mi caja de huevo y mis trenzas de la India María. Tienes que llegar con mucha confianza y, pues, eso siempre llama la atención. Y, pues, nada. Así. Y, pues, bueno. Yo espero que con estos tips seas la sensación del antro. Y, pues, gracias por ver el video. Muchas gracias por seguirnos, por ver los videos. Recuerden, por favor, que el 22 de marzo va a ser la fiesta de Brent Everett, para que vayan. Y también tenemos el concierto de los Electropoppers. Y después, la siguiente semana, vamos a hacer la fiesta de New Freaks on the Block. Ah, no, es esta semana. Perdón. El jueves, la fiesta de New Freaks on the Block. Y vamos a estar los Electropoppers. Y, pues, bueno. Para que nos sigan, muchas gracias. Los quiero mucho. Y, pues, chao. 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 Gracias.